Me levanté pensando que es lo que quiero ser Me está quemando el mañana y me atormenta el ayer Es que por mamá nunca pierdo la fe Pero es que el tiempo se me va y yo ya no quiero perder Otra noche que veo la luna caer Y juro que ya me sé de memoria el amanecer Oh shit, es que no duermo anestesia otra vez Mi cabeza no para y el cuerpo me pide un break, ok Luces, que veo luces, ansiolítico y alcohol hasta que desnublé Oh shit, me ve y huye, pero aquí no quiere escapar cuando siente el derrumbe Y es que otra vez me fui de rumba Mientras que adentro todo se hace grisa me derrumba Y solo sonrío con sus sonrisas que me gusta Encuentro la paz sobre la cornisa Escapo si la vida me está dando una paliza Es quizás un ron, quizás maniobra de mi corazón No perdono pero pido perdón Es que el club me malcrió, pero nunca perdí la educación Y de la mala saco una canción Y aunque a veces siento que la oscuridad me atrapó Salgo brillando like diamante en el pecho con el sol Y así dejo para mañana lo que puedo hacer hoy Ya no me estreso y mañana mamita lo hago mejor Ando con la vista perdida, ando vuelta por el barrio Ando matando estas penas, haciendo ruido en el barrio Ando con la conciencia sucia como mi Nike con barro Ando metido en problemas y creo que ya somos varios Me cuidan como si yo fuera el rey de su ajedrez Y los entiendo es que me cuesta tanto seguir de pie Soy vulnerable y a veces me aferro a lo que se fue Y busco calma mami, ya no estoy buscando placer Ok, ando por lao, y eso que ya no consumo na Pero estoy loco en mi cabeza, solo escucha click Ya voy pa' delante, ya no conozco marcha pa' atrás Le pongo el pecho aunque me rompa, así tengo que chocar Me levanté pensando que quiero ser Me está quemando el mañana y me atormenta el ayer Oh yeah, es que por mamá nunca pierdo la fe Pero es que el tiempo se me va y yo ya no quiero perder Otra noche que veo la luna caer Y juro que ya me sé de memoria al amanecer Oh yeah, es que no duermo anestesia otra vez Mi cabeza no para y el cuerpo me pide un break, ok Ando con la vista perdida, ando vuelta por el barrio Ando matando estas penas, haciendo ruido en el barrio Ando con la conciencia sucia como mi Nike con barro Ando metido en problemas y creo que ya somos varios Ano metido en problemas y creo que ya sabemos otros Están trabajando mucho más diversos en el barrio